Para desarrollar PHP en un ordenador, debemos tener en cuenta que PHP es un lenguaje del lado del servidor y, por tanto, nos hace falta trabajar con un servidor web. Pero montar todo un servidor web para desarrollar programas es algo que, haciéndolo bien, nos puede llevar días en temas, días largos para configurar un servidor bien configurado. Así que existen varios paquetes que nos permiten convertir a nuestro ordenador de desarrollo rápida y fácilmente en un pequeño mini servidor web para poder desarrollar con un lenguaje del lado del servidor y luego poder subirlo correctamente a un servidor web. Desde luego, sería prácticamente un suicidio desarrollar a ciegas un ordenador y luego subirlo a todo un servidor y pretender que funcionara la primera. Es muy difícil no cometer ningún error. Por tanto, hay varios paquetes que nos permiten convertir nuestro ordenador en ese pequeño servidor, pero yo recomiendo un paquete que se llama SHAMP. SHAMP se escribe con XAMPP. Encontramos en la primera página, Apache Friends SHAMP, donde, además, una de las ventajas de la página de SHAMP es igual a hace años. Una de las grandes ventajas es que tenemos el SHAMP para Linux, SHAMP para Windows, SHAMP para Mac OS X y SHAMP para Huawei. Por tanto, existe una versión de este paquete para prácticamente cualquier plataforma que podamos imaginar. Y otra cosa que me gusta es que, aparte de que está para prácticamente todos los sistemas operativos, es que esta versión contiene Apache, contiene MySQL, contiene PHP y Pierre, contiene PER, contiene el módulo PHP, por supuesto, contiene OpenSSL, contiene el gestor de bases de datos, contiene una aplicación para hacer estadísticas de páginas web, contiene también un FTP, SQLite, en definitiva, contiene un montón de paquetes que nos costaría un buen rato de descargar, instalar y configurar, y los instala y configura automáticamente sin que tengamos que hacer nada. Por tanto, voy a pinchar, en mi caso ahora mismo estoy en Windows, así que voy a pinchar SHAMP para Windows, y por aquí abajo, ahora cuando se cargue, lo que hago es Download, en el Jump Off Point, en el punto de salto, lo que hago es descargar, y bueno, te puedes descargar el ZIP, que lo descomprime, si ejecutas directamente, yo normalmente, especialmente si no tenemos muy claro todavía lo que es el servidor web, recomiendo bajar el instalador, pinchamos Installer, son 81 megas, y en cuanto acabe de descargarse, en esta página, lo descargamos, o esperamos, o acabamos de descargar, esperamos a que se descarguen los 80 megas, porque sea necesario, y al acabar, lo que hacemos es, doble clic, ejecutar, y simplemente seguir todos los pasos, no tiene más complicación, siempre, siguiente, 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 siguiente. La única complicación que tiene el SHAMP, es que requiere que tengas el puerto 80 para web, y el puerto 21 para FTP de tu ordenador abierto. En principio, esos puertos los debes tener abiertos, por tanto, de normal el SHAMP debe funcionar, pero, hay que tener en cuenta, que si en tu ordenador ha instalado ya un servidor FTP, estará ocupando el puerto 21, y por tanto, fallará el puerto 21 en el SHAMP, o si, por ejemplo, como hemos comentado anteriormente, te has instalado el Humla, y te has bajado el mini servidor que te propone Humla, ese mini servidor te ocupa el puerto 80, y por tanto, deberías desinstalar, si tienes instalado ese servidor, antes de instalar el SHAMP, porque en ese caso, cuando el SHAMP se instale, se dirá que no puede arrancar el servicio web, porque otro programa ya lo está ocupando. Pero si no tienes instalado un servidor FTP o un servidor web, lo normal es que funcione sin más. Yo ya lo tengo instalado, por tanto, no lo voy a instalar, para no manchacar lo que ya tengo instalado, y lo que voy a decir, es que una vez que está instalado, si aceptamos la instalación por defecto, el SHAMP se instala en la carpeta, y yo no recomiendo cambiarla, en la carpeta C, dos puntos barra SHAMP. No se instala en el tipo de programa, por tanto, sino que si saco mi disco duro, saco el disco duro C, compruebo como el SHAMP se ha instalado aquí abajo, en la carpeta SHAMP. Hago doble clic, veo que hay un montón de carpetas, en principio no tengo que tocar ninguna de estas carpetas, únicamente tengo que tocar la carpeta HDDROCKS. Porque en la carpeta HDDROCKS es donde voy a poner todo aquello que yo haga dentro de mi servidor local. Y hablo de mi servidor local, porque una vez que está instalado el SHAMP, ya no tenemos que ir a buscar un archivo en C, dos puntos, barra, mi carpeta, mi disco, mi escritorio, mi lo que sea. Sino que la carpeta, atención, es muy importante, que corresponde al disco local SHAMP.HTDROCKS, desde el punto de vista de internet, se llama simplemente poniendo localhost. Localhost es western local. Cuando yo le digo localhost, le digo al navegador que quiero ir a la carpeta de mi disco duro que está actuando como carpeta del servidor web. Por tanto, si ejecuto la carpeta localhost, me lleva de entrada a la carpeta de SHARP. Voy a cancelar esta descarga. ¿Qué es esta carpeta? Esta carpeta no es ni más ni menos que esta carpeta. Vamos a demostrarlo. Si yo voy a esta carpeta y creo una carpeta dentro de HTDOS que se llama prueba 456, comprobaré, y dentro del 456 hago un archivo index.html. index.html Ahora sí. Y pongo aquí hola dola. Si yo voy ahora a mi servidor y le digo que quiero entrar en la carpeta localhost, prueba 456, me dice hola dola. Demostración de que una vez esté instalado el SHARP, poner localhost equivale a poner disco local SHARP, HTDOS y lo que sea. Entonces, ¿por qué no puedo poner disco local SHARP y HTDOS? Porque si pongo directamente disco local, como ahora lo veremos, no funcionan los scripts dinámicos en PHP. Hay que hacerlo desde localhost para que todo ello no pase a través del disco dulo, sino pase a través de ese servidor web que hemos instalado. Ahora que tengo, por tanto, mi carpeta configurada, lo que voy a hacer es, dentro de Dreamweaver, crear un nuevo proyecto, voy a crear un nuevo sitio y lo voy a llamar sitio en MyPHP. Y la carpeta del sitio va a estar en HTDOS en, voy a crear una nueva carpeta llamada MyPHP. Selecciono, guardo y ahora me aseguro que estoy trabajando en el sitio MyPHP. Por tanto, me aseguro que si hago una nueva carpeta y esa nueva carpeta se llama, empezar con una carpeta llamada variables, habré creado, por tanto, en esa carpeta MyPHP, una carpeta llamada variables, es decir, en Dreamweaver voy a trabajar dentro de esa carpeta, ya que Dreamweaver nos permite trabajar con PHP. En principio, cualquier bloc de notas me puede servir para trabajar con PHP, pero hacerlo a partir de Dreamweaver puede tener algunas ventajas, como que el programa nos dé pistas de código. Así que, vamos a hacer un nuevo archivo PHP y, en principio, parece un archivo HTML, bien, lo que voy a hacer es borrarlo, borrarlo completo y lo voy a guardar. Lo voy a guardar, o bien, o bien, lo que hago en lugar de esto es crear, dentro de variables, un nuevo archivo que se va a llamar index.php y ya tengo aquí mi archivo. En este caso, no se pueden detectar los archivos relacionados dinámicamente, ya que no se ha definido ningún servidor de prueba. Podemos configurarlo o podemos no configurarlo, podemos decirle que directamente, vamos a hacer un servidor local, local, local de red, carpeta del servidor, es la carpeta XAMP, si queremos que XAMP reconozca la carpeta del servidor. Y la URL web es HTTP, dos puntos, local, host. Así que, servidor mío, guardo, guardo, HTTP, el caché volverá a crearse, muy bien. Y tenemos los archivos relacionados que solo el detector puede detectar. Detectamos y en principio ya está. No se ha podido resolver, vale, perfecto, vamos a cerrar esto. Lo primero que voy a decir es que un archivo PHP puede contener perfectamente contenido HTML. Por ejemplo, si yo aquí tengo un head y un body, y dentro del body pongo hola, y voy a archivo, guardar, y voy a... Vamos a ver cómo me se apremia en el navegador Chrome. Sí. No, voy a hacer una cosa, voy a trabajar con esto. Localhost, variables, index.php. Y voy a guardarlo. Dentro de variables, index.php, my.php. Y tenemos ahí all. Por tanto, tenemos un archivo PHP que contiene sin ningún problema contenido HTML. Pero no al revés. Dentro de un archivo HTML no se puede poner código PHP. Por tanto, si nuestro archivo HTML no tiene código PHP, puede tener la extensión HTML. Pero una sola idea que tenga de PHP y tiene que tener la extensión PHP. Así que vamos a trabajar en esta sesión, todo el rato, con archivos PHP. Voy a... Voy a ver el sitio. En el servidor. Vamos a configurarlo. Vamos a configurar la carpeta. Y está previa en Chrome. Y... Sí. Bien. Aquí únicamente me falta que en el servidor defina my.php. Me voy a dejar esta carpeta abierta. Y ya está. Vamos a empezar trabajando con PHP con variables. Lo primero que voy a hacer, eso también lo voy a decir, es... ¿Cómo le digo yo a un programa que estoy trabajando con PHP y no con HTML? Pues es muy sencillo. Lo que hago es escribir lo siguiente. Le pongo una llave. Le pongo un interrogante. Error de síntesis de momento. Siempre que pongo una llave interrogante le estoy diciendo que estoy escribiendo un script del lado del servidor. Y le digo que el script tiene el lenguaje PHP. Por tanto, llave interrogante PHP siempre para abrir y interrogante y llave aquí se cierra para cerrar. Lo que le estoy diciendo ahora del programa es, todo lo que haya fuera de estas llaves puede ser, seguramente será HTML, pero todo lo que haya dentro de estas llaves es PHP. Vamos a empezar con lo más sencillo en PHP, que es definir variables. Las variables en PHP se definen con el símbolo dólar. Si pongo dólar, además, en este caso, DreamWiddle me ayuda, me dice aquellas cosas que puedo hacer con dólar. Puedo hacer, ahora luego lo veremos, variables de entorno, variables de archivo, variables de get, variables de post, que ahora luego usaremos para formularios. Pero yo quiero hacer una variable mía propia personal. Por tanto, voy a hacer dólar variable. Y le digo dólar variable es igual a 5. Importante. Y así como en JavaScript a veces nos resultamos no da error, en PHP sí que da error. Cada vez que acabe una instrucción, y generalmente las instrucciones suelen estar en líneas, hay que poner un punto y coma. Si no, ahora luego lo veremos, puede dar error. Si ahora guardo y recargo, ¿qué tengo? Nada. Es evidente. ¿Por qué? Porque lo que yo he hecho es simplemente almacenar en la memoria del ordenador que variable es igual a 5. Pero no le he dicho que quiero que me muestre en la pantalla la variable. Por tanto, ahora voy a usar otra instrucción de PHP, que es una instrucción que se usa muchísimo, que es la instrucción echo. La instrucción echo lo que hace es devolverme cosas en pantalla, enseñarle cosas en pantalla. Por tanto, le digo quiero devolver la variable. Fijémonos, esto es lo bueno que tiene Dreamweaver, que como arriba he decidido variable, pues me reconoce que en la lista puedo usar variable. Quiero devolver la variable. Punto y coma para finalizar. Guardo, recargo, y tengo 5. ¿Qué es lo que ha hecho este sencillo programa de PHP? Lo primero que ha hecho es almacenar la variable con nombre variable en el valor 5 y luego devolver, quiero conocer, quiero que me muestres en pantalla cuál es el valor de la variable. Un poco impresionante hasta ahora, que sí, vamos a hacer algo un poco más impresionante. PHP es un lenguaje de programación y un programa es una estructura tal que nos permite introducir unos datos de partida, trabajar con esos datos de partida y devolver un resultado. Vamos a hacer una demostración muy sencilla de esto. Para eso voy a crear una segunda variable, segunda variable, que es igual, un espacio mejor, que es igual a 6. Voy a guardar, vamos a ver, me dice que hay un error de sintaxis en la línea 13, no está el error de la línea 13, vamos a guardar y vamos a comprobar, efectivamente hay un error, pero no está en la línea 13, como si yo ahora recargo esta página, da un error fatal. Y me dice, error de parseo, error de lectura de programa, y es que se ha encontrado un eco no esperado en este archivo en la línea 13, sigue existiendo en la línea 13. Cuando nos da este tipo de error, el error no suele estar en la línea que dice, sino en la línea anterior. ¿Cuál ha sido el error? El error está en que no hemos puesto un punto en coma. Por tanto, una vez más, aviso, PHP es un lenguaje que nos va a permitir hacer un montón de cosas, pero un solo error que cometamos y nos puede facilitar todo el script. Lo bueno es que, evidentemente, cuando cometemos un error, por lo menos podemos saber, podemos conocer en qué línea nos hemos equivocado. Ahora sí. Y ahora le voy a decir que quiero hacer un eco, quiero conocer el valor de variable más segunda variable. Si ahora guardo y ahora recargo la página, encontraré como ahora me devuelve directamente 11. Quizás no sea mucho más impresionante que antes, pero esto ya es un programa. Esto ya es algo que no podíamos hacer con HTML y con CSS. Con HTML y con CSS todo es estático. No podemos hacer operaciones, no podemos hacer cálculos. En cambio, con JavaScript y con PHP sí que podemos hacer cálculos porque son lenguajes de programación. En el caso de JavaScript lo que podemos hacer son cálculos en el cliente, mientras que en el caso de PHP los cálculos se realizan en el servidor. Que para hacer una simple suma, para que no tenga demasiada importancia, luego veremos que para hacer llamadas a bases de datos y otros tipos de operaciones, pues sí que tiene bastante interés. Vamos a ver, sin tardar más, cómo PHP nos ayuda en combinación con HTML. De esta manera, HTML va a ser la parte que ve el cliente, mientras que PHP va a ser el motor que procesa lo que el cliente manda. Y lo que vamos a hacer es algo muy sencillo, que es una calculadora. Por tanto, yo ahora voy a crear un archivo llamado nuevo archivo, llamado calculadora.html. Le voy a hacer un primer archivo, que es HTML. Lo cargo. Y lo que voy a hacer en este caso es introducir un formulario, donde le digo, y ahora sí, por fin, que la acción será calcular.php. El tipo de codificación será antitipio ninguna y el método, ahora sí, vamos a escoger de momento post. Ahora luego lo cambiaremos a get. Pinchamos aceptar. Tenemos un form con un axón calcular y con un método post. Y ahora dentro de este form voy a añadir tres campos, evidentemente. Voy a añadir en formulario un campo de texto, cuyo nombre va a ser primer operando y un br. Voy a hacer otro input, cuyo nombre será segundo operando. Y voy a hacer un tercer input. Voy a hacer un tercer input, que va a ser un botón de enviar. Por tanto, un botón de submit, lo tengo aquí, voy a poner botón. Y input name type submit. ¿Qué es lo que tengo hasta ahora? Lo que tengo hasta ahora es un formulario. Introduce un operando, introduzo otro operando, envíalo y lo sumo o lo resto o lo que sea. Por tanto, si ahora intento ejecutar esto, si ahora intento verlo en el navegador, colocar así. Bien. My PHP variables. Pulso número 4, pulso número 5, envío y me da un error, evidentemente, porque todavía no existe el archivo calcular.php. Bueno, pues ahora por fin, lo que vamos a hacer es crear este archivo. Así que, nuevo archivo calcular.php. Voy a crearlo, voy a editarlo, voy a borrar todo el contenido y voy a hacer lo siguiente. Lo primero, evidentemente, es que abro y cierro, eso es lo que hay que hacer siempre primero, las etiquetas de PHP. Y lo segundo, es que voy a usar variables, pero un tipo especial de variables que no defino yo, sino que se encargan de recibir los valores que les envía el formulario. Así que, voy a crear una variable mía, propia, que se llame primer operando. Y primer operando no es igual a un valor concreto, sino que primer operando es igual a dólar y veo que hay aquí un tipo de variable que se llama post. Recordamos que en el formulario anterior hemos hecho un formulario cuyo método era post. Así que, uso el tipo de variable post. Si hubiera elegido un formulario con tipo get, elegiría un tipo get. Por lo tanto, lo que elija en un sitio, lo debo elegir en el otro. Así que, elijo post. Y le digo que el índice de la variable es primer operando. ¿Qué es este índice? Pues este índice tiene que coincidir con este nombre de aquí. Así que ya tengo que primer operando es igual a post operando. Segundo operando es igual a post, copio y pego, que no. Segundo operando. Esto, evidentemente, debe coincidir con este nombre de aquí. Si no coincide, da error. Y ahora lo que hago es usar el comando que ya conocemos y que vamos a usar muchas veces, llamado echo. Y le digo, el resultado de la suma es... Y pongo echo. Primer operando, más segundo operando. Punto y coma para finalizar. Vamos a poner un espacio aquí. Archivo guardar. Y vamos allá. Esto lo voy a cerrar. Vamos a la carpeta original. Y volvemos. Si le digo 2 y 3, cuando envío, si no ha ocurrido ningún error, me dice, el resultado de la suma es 5. Si le digo 6 y 7, el resultado de la suma es 5. Por tanto, ya tengo un script que es capaz de recoger datos de un formulario y hacer alguna operación con ellos. En este caso, una sencilla operación de suma. Para acabar, diré que cuando hacemos un echo, debemos tener cuidado con lo siguiente. Si lo que estamos haciendo es escribir una cadena de caracteres alfanuméricos, tenemos que ponerlos con comillas. Si lo que hacemos es escribir un número, los números no hace falta que vayan entre comillas. Por tanto, antes he puesto echo 5 y no ha hecho falta comillas. Pero si ahora pongo echo, el resultado de la suma es lo que sea, entonces sí que hace falta comillas. Otra cosa que voy a decir es que poner muchos ecos es un fallo muy común al principio. Por tanto, hay un operador que se llama el operador de encadenación. El operador de encadenación lo que hace es permitirnos encadenar. Nos permite juntar esto y esto sin tener que usar varios ecos. ¿Cómo se hace? El operador de encadenamiento en PHP es un punto. Ya está. Por tanto, si pongo aquí punto, paréntesis y pongo esta operación, me puedo ahorrar este echo. Y el punto, lo que está haciendo es decir, cuando acabes esto, luego ponle esto otro. Comprobémoslo. Archivo guardamos. Y si ponemos, por ejemplo, 8 y 9, nos dice que el resultado de la suma es 17. Porque lo que está haciendo es, en una sola línea, devolver esta cadena y a continuación realizar una operación aritmética, en este caso de suma. Además, las operaciones aritméticas son realmente sencillas en PHP, como en la gran mayoría de modelos de programación, ya que el signo más lo que hace es sumar, el signo menos, evidentemente, lo que hace es restar. Voy a poner 8 y 9. Ahora dirá que suma, pero ya no suma. Evidentemente, como estoy restando, ahora es menos 1. 8 menos 9, menos 1. Si en lugar de poner un menos, pongo un asterisco, el asterisco en la gran mayoría de lenguajes de programación equivale a multiplicar. 8 y 9 es 72. Y si pongo una barra, mayúsculas 7, lo que obtengo es 5 y 6. Lo que obtengo es la división de 5 partido 6. Lo que no es tan evidente es que si en lugar de poner una barra, pongo un porcentaje, lo que obtengo es el módulo de la división. ¿Qué es esto? Voy a poner un porcentaje y voy a hacer, voy a guardar, guardo, y le digo que quiero partir, por ejemplo, 12 entre 5. El resultado es 2, porque lo que obtengo de esa manera es que 12 cabe a 5, a 2 y me sobran 2. Es decir, obtengo el módulo de la división, que puede parecer que no sirva para nada, pero para algunos tipos de operaciones avanzadas viene muy bien poder conocer el módulo simplemente con un porcentaje. Un elemento muy interesante de PHP que nos puede servir para añadir un poco de dinamismo a nuestra página web es el comando date. Por tanto, voy a crear una nueva carpeta llamada date. Dentro de esa carpeta voy a crear un nuevo archivo llamado index.php. Abro este index, cierro los demás y voy a asegurarme que ahora mismo estoy trabajando en htdocs, myphp, variables date. En principio no debería estar trabajando en variables, pero parece que sí. Pues nada, voy a quedar ahí. Bien, voy a eliminar esto. Creo un código PHP y la función date, que es una función que ya viene implementada dentro de PHP, no hay que hacer nada más con ella, funciona de la siguiente manera. Si yo pongo date, mejor, pongo echo date porque quiero conocer el valor de la fecha, e introduzco un código dentro de esas comillas, me dice la fecha en múltiples formatos. Por ejemplo, si yo pongo date u, esta es una fecha que a mí me encanta, aunque seguramente a vosotros no, porque ahora veréis, lo que hace en la vista en vivo es sí que quiero guardarlo, colocar archivo, colocar archivos dependientes, y en este caso localhost, vamos a ver myphp, y me dice que tampoco, y en variables. Ahora sí. Date u me da esto de aquí. ¿Qué es esto de aquí? Pues esto de aquí es la fecha actual expresada en la era Unix. Y la era Unix es la cantidad de segundos que han pasado desde las cero horas, cero minutos, cero segundos del día 1 de enero de 1970. Puede parecer muy marciado. De hecho, desde el punto de vista humano lo es. Sin embargo, nos ayuda a resumir una fecha en un solo valor numérico. Se ha puesto el momento de 1 de enero de 1970 por poner un momento concreto. Aunque en principio parece que no tenga demasiada utilidad, ahora luego veremos que desde el punto de vista de las bases de datos, trabajar con fechas en formato UTC, este formato se llama UTC, es muy muy práctico. Pero, ¿cómo puedo yo saber todos los códigos que puedo meter aquí dentro? Porque son unos cuantos. Bien, no pasa nada para esto. Lo que podemos hacer es ir a la propia documentación de PHP. Y si ponemos phpDate, iremos a la propia página de php.net, al manual online, que nos dice cómo funciona la instrucción date. Y sobre todo, nos da una tabla bastante interesante que nos dice cada carácter que nos va a dar. En este caso, por ejemplo, el poner una D minúsculas nos dice que es el día del mes con dos dígitos con ceros iniciales. Así que, si yo pongo, por ejemplo, una D minúsculas, lo que obtengo aquí, vamos a guardar, bien, otra vez. Vamos a ver, localhost myphp, va, diapes. Y lo que obtengo es veintidós. Hoy es día veintidós. Pero, algo también muy interesante, es que, ¿y qué pasa si yo pongo una D mayúsculas? Porque, por ejemplo, yo puedo, quiero decir, bueno, quiero poner en mi página, que arriba, todo en la página, siempre ponga, pues hoy es jueves veintidós de septiembre del año tal. Así que, si yo pongo una D mayúsculas, le digo, a ver qué pasa ahora, y recargo, y guardo, y recargo, me dice, vamos a ver la documentación, me dice, representación textual de un día con tres letras. El problema es que dice, vamos a ver aquí, dice tres letras, desde Monday hasta Sunday, es decir, está en inglés. Ahora, luego veremos, de todas formas, que existe una manera, no muy, muy fácil, pero sí que existe una manera de coger esto y cambiarlo a castellano. Puedo poner el día del mes y ceros iniciales, con una J, una representación textual completa, con la L minúscula, pero claro, va desde Sunday hasta Saturday. Por tanto, comprobamos, como si yo digo L, no tengo Thursday, no tengo Zoom, sino que tengo Thursday. Bien, luego veremos, insisto, que hay una manera relativamente fácil de cambiar esto. Es fácil, pero es laborioso. Más cosas que vamos a ver, pues por ejemplo, tenemos para las semanas, tenemos para el mes, tenemos para el año, si es bisiesto, el número de año en formato ISO, una representación numérica con los cuatro dígitos, de dos dígitos. Así que yo, por ejemplo, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer date, y, para que me diga el año. Encadeno, con unas comillas, para tener un espacio. Incluso, si queréis, lo que puedo hacer es poner un guión. Y ahora, punto para encadenar, siempre que encadeno cosas, pongo puntos. Pongo otra vez, date. ¿Cuál es el mes? Creo que era la M, minúsculas. Vamos a verlo. Guardo, recargo, me dice 2011, guión 9. Recordemos que el guión es expresado en esa cadena de caracteres alfa-huméricos. Y hoy ya que estamos, lo voy a copiar y lo voy a pegar. Y ahora quiero date. Y quiero D. Creo que es lo de minúsculas. Me dice 2011, guión 9, guión 22. Y ahora, voy a poner otra encadenación. Voy a poner una barra. Y voy a ver la hora que es, el minuto que es, el segundo que es. Date, H. Como vemos, seleccionando correctamente los códigos, me dice que son las 11. En cadeno con dos puntos. Copio y pego. Date, M. Date, M no. Creo que era, los minutos es una letra rara. No es una M. Ahora, los minutos es una I. Es una I latina, minúsculas. Y ahora, en cadeno, para acabar con esto. Y los segundos sí que es una S, minúsculas. Guardo. Recargo. Y veo que estamos en 2011, 0, 9, 22. Y son las 11, 17, 17. Si recargo, podré observar cómo va cambiando, evidentemente, el tiempo. Por tanto, el tiempo es dinámico, no es estático. No os dice el tiempo en el servidor. Pero, ¿qué manera más impersonal de escribir el tiempo? Porque lo bueno, o lo bonito en una página, es poner, eco, hoy es, por ejemplo, jueves, no me acuerdo qué día ponía, 22 de septiembre de 2011. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues lo que tenemos que hacer, en este caso, es sustituir esto, esto, esto y esto por archivos date, por funciones date. El problema está, en que si yo pongo aquí, encadenado, y pongo date, y recordamos que era una D mayúsculas, creo, y recarga. Hoy es zoom. Bien, vamos a ver, vamos a ver, representación textual del día, tres letras, una L minúsculas, era. Guardo, recargo, hoy es Tuesday. Bien, vamos a volver, hoy es Tuesday, el día es D, de septiembre, pues en lugar de septiembre, quiero poner, quiero que PHP me diga el mes, y el mes es representación textual completa como Januario o March, una F mayúsculas. F mayúsculas, D, de 2011, una Y mayúsculas. Ya puedo borrar esto, y si ahora guardo, le recargo, hoy es Thursday, 22 de septiembre de 2011. Tenemos ya una fecha, que irá cambiando día a día, lo cual contribuye a dinamizar nuestras páginas. El único problema, al que ahora daremos solución, es que la mitad de la frase está en castellano, y la otra mitad está en inglés, porque nos la ha dado el programa. Ahora vamos a ver cómo solucionar esto. En este date no hemos puesto un punto y coma, cosa que es una mala costumbre, y aún así no ha generado error. No ha generado error porque esta instrucción es la última antes del cierre del script. Si ahora pusiera yo aquí abajo, eco, hola, fallaría. No fallaría por esta, sino fallaría por no haber puesto un punto y coma aquí. Por tanto, sigo insistiendo, si ahora hago esto. No hay errores de sintaxis, aunque técnicamente esto no sea un error, es una mala costumbre. Por eso lo que voy a hacer siempre es poner puntos y coma. Ahora sí, seguro que tarde o temprano me olvidaré de poner alguno y generará error, y si no me lo dice Dreamweaver, me lo dirá el propio navegador. Así que, ahora tengo un problema, y es que en el eco lo que voy a hacer es guardar y tener mi fecha en Bilingüe. Yo no quiero esto, yo quiero que o esté en inglés o esté en castellano. Lo que voy a hacer es usar una estructura de control, hay múltiples estructuras de control en PHP, pero una de las más sencillas y de las más fáciles de entender es la estructura if-condicional, es decir, la estructura si. La estructura si-condicional dice lo siguiente. If, como en inglés, evalúo lo que hay en el paréntesis, de momento no hay nada, ahora pondremos algo, y le digo, si lo que hay en el paréntesis es cierto, entonces ejecuta lo que hay dentro de estas llaves. Si no, si es falso, ejecuta lo que hay dentro de estas llaves. Así que le puedo poner, por ejemplo, if date, en este caso, oyes L, if date L es exactamente igual, doble igualdad. En este caso ponemos dos iguales porque no le estamos asignando un valor, sino que lo estamos comparando con otro valor. Por tanto, por eso se ponen dos iguales en lugar de uno. if date es igual a jueves, entonces, la variable que me saco yo de la manga, llamada día de la semana, es igual a jueves. Ya tenemos la primera estructura de control. Ya tenemos la primera estructura de control. ¿Qué dice esto? Lo que dice es, hay un error, hay un error, porque aquí falta un punto y coma. Arreglado el error. Si el resultado de date L es exactamente igual a Thursday, entonces, creo una nueva variable, llamada día de la semana, y le asigno el día jueves. Pero si es falso, esto es el caso de si es verdadero, pero si es falso, entonces ejecuto este código de aquí, que es nada. Si yo ahora refresco, guardo, y refresco, este código, no obtendré ninguna novedad. ¿Por qué? Porque sí he creado una variable día de la semana, y le he dicho que es igual a jueves, pero aquí abajo, sigue poniendo date L. En lugar de poner date L, voy a poner día de la semana, en su lugar. Y ahora vengo aquí, guardo, recargo, y me dice, hoy es jueves. Así que no es difícil. Lo único que pasa es que es laborioso, porque evidentemente, esto funciona hoy, que es jueves, pero mañana ya no funcionará. Entonces, lo que haré, por ejemplo, si el date L fuera igual a Monday, entonces día de la semana, es igual a lunes. Esto hoy va a dar un fallo, porque si yo lo guardo y lo ejecuto, me dirá, variable no definida día de la semana en esta línea. ¿Cómo es posible? Es perfectamente posible. Yo puedo decir, si yo he definido la variable, sí, pero el programa no se ha enterado, porque si el día es Monday, es lunes, entonces ejecuta este código. Pero si no es lunes, entonces ejecuta este código. Como no es lunes, no ha ejecutado este código, por tanto, no existe esa variable. No la ha definido. Y cuando uso una variable que no he definido, se queja. Me dice, has usado una variable que no has definido, llamada día de la semana. No es un error fatal, porque dentro de lo que cabe, intenta ejecutarlo, pero evidentemente lo ejecuta mal. Así que esto se arregla. Simplemente, no es complejo, pero es laborioso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y le digo que si es Monday, Tuesday, es igual a martes. Si es Wednesday, es miércoles. Si es Thursday, es jueves. Si es Friday, es viernes. Y así con cada uno de los días. Ahora veremos que hay una manera un poco más simplificada de hacerlo, pero básicamente hay que hacer lo mismo en este caso con los días de la semana y, por supuesto, con los días del mes. Si ahora guardo y recargo, veo que ya, como he llegado a jueves, tengo ya la fecha correcta y la variable existe. El problema de este caso anterior es que necesitamos una estructura de control para cada una de las definiciones. Necesitamos intentar un if para cada una de las definiciones. Hay una que es más simplificada, que es un switch. Porque en este caso, para cada una, le hemos dicho si es verdadero o si es falso. El día de la semana no que sea verdadero o falso, sino que quiero decir cuál es el día de la semana. Y la respuesta a cuál es el día de la semana no es verdadero o falso, sino es siete posibilidades diferentes. Cuando la respuesta no es verdadero o falso, sino que es una serie de posibilidades, es mucho mejor usar la estructura de control llamada switch. Y digo switch date L minúsculas. Introduzco unas llaves y el switch no tiene verdadero o falso. El switch tiene casos. Así que, en caso de que la respuesta sea lunes, o sea monday, perdón, monday, en ese caso, ejecuto un código. Y el código es que día de la semana es igual a lunes. Esto es más propio. Y, por supuesto, antes de finalizar cada case, voy a poner un break. Break para decir ya he acabado esa parte del código. Entonces, ahora lo que pongo es case monday, tuesday, wednesday, thursday, y así hasta acabar. Si cojo aquí y pongo thursday, le diré que día de la semana se iguala jueves. Y esta estructura de control, evidentemente, esa estructura de control funciona igual de bien que la estructura de control id, pero es una manera mucho más limpia de escribir en este caso el código que toca a a esta función. Así que, tendríamos que hacer lo mismo tanto para los días de la semana, insisto, aquí me los he dejado un poco a mitad, como para los meses del año. Los meses del año recordamos que era f, así que le digo case f y le digo pues donde en caso de tener septiembre, el mes del año, intento evitar las señas en las definiciones de variables en php, por lo tanto, o pongo una n, o pongo una n griega, o una n y latina, lo que sea, pero no una n. Y pongo mes del año igual a septiembre, por lo que si aquí en lugar de el date f uso mes del año, si ahora guardo y recargo, bien, mes del año, vamos a ver, en case september, aquí he cometido un error, case september, y me dice que es jueves 22 de septiembre de 2011, porque en este caso con la f lo que he hecho es decirle al programa que aquí está, si el caso es septiembre, si el date f es igual a september, la variable mes del año es igual a septiembre. Bien, esto se puede complicar, puede resultar un código bastante más extenso, si acabamos de escribir los días de la semana y los meses del año, y lo que voy a hacer ahora es lo siguiente, lo que suelo querer normalmente cuando escribo código php es encapsularlo todo en funciones y más adelante en objetos para más adelante poder reutilizar el código. Así que, voy a usar una función, voy a encapsular todo esto dentro de una función y para eso uso la palabra reservada function llamada dime la fecha dime la fecha es un nombre que yo me acabo de inventar como es la función que de momento pasa sin parámetros le pongo paréntesis vacíos porque no meto parámetros dentro de esa función y ahora pongo una llave por aquí y una llave al final voy a coger todo esto y le voy a decir que le meto un poco de sangría para dejar claro que todo esto depende de esto y todo este código depende de función una cosa muy divertida ¿cuál es el resultado de esto? pues el resultado de esto es ninguno si yo guardo y recargo no veo nada ¿por qué? porque yo no estoy usando ese código lo único que he hecho es encapsularlo dentro de una función para usarlo más adelante ¿cómo llamo yo a una función? bueno pues para llamar a una función simplemente lo que tengo que hacer a continuación es poner BIM en la fecha sin parámetros y si yo ahora guardo y recargo veo que hoy es jueves 22 septiembre de 2011 puede que parezca que no tenga mucho sentido lo que acabo de hacer porque diré bueno si has obtenido lo mismo ¿para qué lo has metido dentro de una función? en el siguiente vídeo vamos a ver como sí que tiene mucho sentido lo divertido de PHP por tanto como digo es la posibilidad de reutilizar el código de modularizarlo para luego poder reutilizarlo más adelante así que yo voy a borrar la llamada a la función y voy a llamar a este archivo a ver si le puedo cambiar el nombre no lo voy a guardar como en date lo guardo como dime la fecha vamos a recargar tengo dime la fecha y ahora voy a vaciar index ¿qué tengo aquí? bueno tengo dime la fecha voy a guardar bien este es dime la fecha y ahora estoy abriendo ahora sí index este es index supongamos que yo tengo un index y dentro de ese index yo quiero recuperar esa fecha pues no tengo que copiar y pegar todo ese código sino que a mí me gustaría escribir un trozo todo el código de PHP y decir dime la fecha con paréntesis punto y coma esto es el objetivo de PHP nosotros vamos a escribir una pequeña línea porque ahora mismo eso no lo va a reconocer si yo ahora guardo y recargo el programa el programa me dice has llamado has hecho una llamada a una función no definida dime la fecha en esta línea claro porque es cierto que he escrito la función en el otro archivo en dime la fecha pero este archivo index.php no tiene por qué conocer las funciones es que hay en el otro archivo para eso uso una instrucción mágica llamada include include lo que hace es decir oye llama a este archivo y mira lo que tiene y le digo include dime la fecha punto PHP si ahora yo guardo y recargo hoy es jueves 22 de septiembre ¿qué pasa en este caso? pues que tú escribes una sola vez todo este trozo de código y ya lo tienes para siempre y en cualquier proyecto tú simplemente lo pegas el archivito y le dices incluyo el archivo dime la fecha y cuando me dé la gana llamo a la función y cuando yo llamo a la función el programa sabe que automáticamente tiene que ejecutar todo el código que hay dentro de la función dime la fecha que es el primer switch es el segundo switch y es el eco pero tú no ensucias tu código posiblemente pones dime la fecha y ya se ocupará el programa de hacer el resto vamos a trabajar ahora con bases de datos y para eso tengo instalado en este sistema gracias al sham un servidor de bases de datos MySQL porque la base de datos no es la única que se puede conectar con PHP pero la base de datos generalmente preferida suele ser la de MySQL así que lo primero que me hace falta es algo que me permite gestionar de la manera más fácil posible MySQL y yo tengo especial preferencia por una aplicación que se llama PHP MyAdmin si pongo PHP MyAdmin en Google MyAdmin me lleva a la página oficial phpmyadmin.net aunque tengo uno instalado me voy a bajar el último yo tengo el 3.4.4 pero me voy a bajar el 3.4.5 me lo bajo en zip me lo bajo y por supuestísimo lo voy a pegar en mi carpeta de htdocs que es mi carpeta del servidor vemos que ya tenía el 3.4.4 me lo bajo el 3.4.5 así que lo guardo no ocupa casi nada 5.6 megas y lo voy a instalar realmente instalar PHP MyAdmin es tan sencillo como simplemente descomprimirlo ya está ahora lo veréis se ha trancado un poco la descarga vamos a esperar a que se acabe de descargar vemos que tenemos ya un Chrome Download un archivo temporal vamos a ver 7 segundos será cierto más pongámosle unos 5 segundos antes de que acabe de cerrar el archivo ya lo tenemos sí, perfecto pues ahora lo que hago es simplemente descomprimir extraer en la carpeta correspondiente y tengo ya todos los archivos que necesito para usar el PHP MyAdmin cuidado porque aquí dentro hay otra carpeta y aquí dentro está por fin PHP MyAdmin el problema es que entonces yo cada vez que quiero usar PHP MyAdmin voy a tener que escribir en la ruta arriba PHP MyAdmin guión 3.4.5 guión guión languages no por tanto yo lo que suelo hacer para simplificar es poner 3.4.5 es poner la versión así que copio así que pego aquí y solo por hacer esto 3.4.5 tenía ya el 3.4.4 ya tengo instalado PHP MyAdmin por tanto simplemente me voy aquí y localhost pongo PHP MyAdmin 3.4.5 tiene que coincidir perfectamente evidentemente en cuanto pulso enter ya estoy entrando a PHP MyAdmin y lo primero que me dice es cuál es tu contraseña de usuario o de superusuario cuando instalas PHP MyAdmin porque ya ves la pregunta pues yo en este caso he puesto usuario root y he puesto una contraseña así que pongo usuario y contraseña pongo continuar y me lleva por fin a la interfaz de administración de PHP MyAdmin tengamos en cuenta que estoy desarrollando el local y el local el usuario raíz el superusuario lo controlas tú pero cuando subes tu página a un servidor comercial nunca eres el usuario o superusuario sino que siempre el usuario te dice no, entra con este usuario con este contraseña y a veces te dice y tus tablas se llaman así y no se pueden llamar de otra manera por tanto este es mi servidor ahora mismo el local estas son las bases de datos con las cuales he estado trabajando así que vamos a bases de datos y vamos a crearnos una nueva base de datos que se llamará por ejemplo pues mi sitio web mi sitio web donde podría hacer tablas para productos tablas para formularios de contacto tablas para lo que quiera pero la jerarquía principal superior de ordenación es la base de datos el cotejamiento es el lenguaje en el que van a estar escritos el contenido de la base de datos para España o para países de habla hispana yo os recomiendo usar el formato UTF-8 Spanish FI así que le voy a crear y voy a crear la base de datos ahora la vais a ver aparecer por aquí llamada mi sitio web codificada y preparada para usar caracteres castellanos digamos así que ahora que ya estoy hago clic ya la tengo creada hago clic aquí en mi sitio web y ahora estoy editando mi sitio web ahora ya no estoy en el servidor ahora estoy dentro de la fase de datos específica llamada mi sitio web ¿qué pasa? que como la acabo de crear me dice no se han encontrado tablas en la base de datos o bien creo una tabla desde aquí o bien creo una tabla desde crear nueva tabla en la base de datos mi sitio web fijémonos que evidentemente hay algunas pestañas que están encendidas otras que están apagadas si me pongo sobre buscar me dice ¿qué vas a buscar? si la base de datos parece estar vacía es normal a medida que vayamos metiendo cosas esos botones se desbloquearán pero de momento voy a crear alguna tabla voy a crear la tabla formulario o contacto o formulario de contacto lo que sea por tanto por bajo de la jerarquía base de datos encontramos la tabla las bases de datos contienen tablas como una hoja de Excel digamos pero la perdemos que podemos hacer mucho más que una hoja de Excel y las tablas contienen columnas la información dentro de las tablas está contenida en columnas ¿qué datos necesito yo para un formulario de contacto? bueno lo bueno es que no estoy obligado a conocer el dato aunque teóricamente según las teorías de diseño de bases de datos debería conocerlo antes de meterme a crear una base de datos pero pongamos que no lo conozco por tanto lo que voy a hacer es decir bueno de momento voy a usar 5 si luego no me hacen falta tantas elimino si luego me hacen falta más creo nuevas hago una tabla contacto con número de columnas igual a 5 y lo que voy a hacer ahora es configurar las columnas de la tabla y le digo una columna es igual a UTC es la fecha en la que alguien me está enviando ese formulario ¿de qué tipo es UTC? UTC es un integer es un número por lo tanto lo dejo en int ¿qué longitud máxima puede tener este campo? voy a poner 255 y luego en predeterminado no voy a poner ninguno acotejamiento como ya le he puesto antes castellano no lo cambio si no lo cambio se asume que heredo el último acotejamiento especificado siguiente en mi formulario yo probablemente le pediré a la gente su nombre el nombre no es un número entero es un barchar es un texto el nombre yo creo que difícilmente tendrá más 255 caracteres le voy a decir le voy a pedir su email le voy a decir que es un barchar no creo que el email de alguien tenga más de 255 caracteres y si lo tiene pues que se lo tiene que cambiarlo y le voy a decir le voy a preguntar el texto y le voy a decir que esto es de tipo texto y que tiene 2048 caracteres y le voy a preguntar si se suscribe al boletín de noticias boletín y esto va a ser pues un texto que será sí o no por tanto con dos caracteres me sobraría pero bueno voy a poner 255 porque más vale que sobre que falte en este caso así que ya tengo mis 5 columnas podría poner más podría agregar columnas podría quitar columnas en este caso me voy a quedar así el modo de almacenamiento lo dejo siempre en InnoDB ahora lo explicaré ahora luego explicaré cuál es la diferencia entre usar InnoDB o cualquier otro motor pero si no lo sabemos elegimos InnoDB y le digo guardar y ya tengo una tabla en la base de datos tengo una tabla de datos en la base de datos en mi sitio web tengo una tabla contacto que tiene estas columnas tiene veamos contacto tiene UTC tiene nombre tiene email tiene texto y tiene boletín yo puedo introducir datos directamente no puedo buscar porque no tengo datos pero puedo insertar datos y puedo decir que en el segundo cero ah el boletín es text no debería ser text el boletín debería ser barchar me he equivocado aquí ¿qué puedo hacer? no pasa nada porque cuando creo una tabla siempre puedo crear una estructura modificar la estructura y en este caso boletín no quería que fuera de tipo text no pasa nada porque siempre puedo cambiar o puedo eliminar voy a cambiar y le digo que no es de tipo text sino que es de tipo barchar y ahora guardo y ya está modificado alterar alterar vamos a ver que raro que no me deje cambiar boletín sí que parece que me ha dejado verlo bueno no es normal que dé este error le voy a decir a longitud igual es porque no he especificado la longitud por eso se queja efectivamente por eso se quejaba bien ahora sí voy a insertar y voy a decir que en el tiempo cero el nombre José Vicente con email mi email estoy digamos falseando una entrada me ha escrito este es mi mensaje y ahora le digo boletín ¿quieres apuntarte al boletín? sí continúo y ya tengo por fin un registro fijémonos este es el comando SQL pero esto es lo que nos evita precisamente PDA Chip of Miami tener que conocer esta sintaxis hace esto a través de menú bien si ahora voy a examinar comprobaré como ahora mi base de datos ya no está vacía sino que ya tengo un primer registro incorporado dentro de la base de datos lo he hecho falseado lo he hecho desde dentro de aquí ahora veremos a continuación cómo hacerlo desde PHP a continuación lo que vamos a hacer desde PHP es crear un script que nos permita saber qué usuarios han introducido algo en esa base de datos por tanto voy a voy a crear un sitio nuevo voy a crear perdón una carpeta nueva que se llame base de datos base de datos lo voy a colocar en la carpeta del sitio y dentro de base de datos voy a crear un nuevo archivo que se va a llamar administrador administrador se encargará de ver los mensajes de esa base de datos de tal forma que yo no necesite escribir o entrar dentro de MySQL sino que con una simple página web yo pueda ver esos mensajes así que el administrador va a tener el siguiente código es un archivo no es HTML es un archivo por supuesto PHP voy a borrar todo este código o mejor no tengo por qué borrarlo porque aquí dentro puedo escribir directamente código PHP siempre que lo abra y lo cierre correctamente no hay ningún problema en mezclarlo con HTML y ahora voy a hacer lo siguiente lo primero que necesito es hacer una conexión con la base de datos por tanto voy a crear una variable conexión y le voy a decir que conexión es igual a MySQL guión bajo connect y lo que hago es crear tres cosas primero donde me conecto segundo con qué usuario me conecto tercero qué contraseña tiene el usuario problema no he creado un usuario para esa base de datos estaba trabajando con el usuario administrador pero eso no se debe hacer por tanto lo que vamos a hacer es ir a la base de datos y aquí donde tengo operaciones no en operaciones no lo que voy a hacer es ir a la página del servidor vamos a ver voy a entrar en mi sitio web aquí y ahora voy a usar el menú de privilegios con privilegios especifico qué usuarios pueden acceder a mi base de datos o creo nuevos usuarios para esa base de datos evidentemente el usuario root el usuario raíz el super usuario puede acceder a esa base de datos pero no es recomendable como digo que el usuario raíz sea el que acceda por tanto voy a agregar nuevo usuario específico para esa base de datos nombre de usuario esto es importante luego más adelante nos tenemos que acordar el nombre de usuario es usuario de mi sitio el servidor es localhost es este mismo servidor y la contraseña es contrasena intentamos evitar las nes del sitio debe volver a escribir contrasena del sitio usuario de mi sitio usuario del sitio para luego no liar usuario del sitio contrasena del sitio base de datos automáticamente otorgar todos los privilegios para la base de datos mi sitio web y no quiero modificar los privilegios locales incluso le puedo decir cuántas peticiones les puedo hacer por hora cuántas actualizaciones les puedo hacer por hora les puedo limitarlo pero no lo quiero limitar si el límite es cero cero igual a infinito así que continúo y ahora sí y ahora sí incluso podría decir que quiero salir de php miami y quiero entrar con ese usuario usuario del sitio contrasena del sitio y entro y entro pero ya no veo el resto de bases de datos sino solo veo la base de datos que tiene asignado ese usuario así que ahora volviendo a Dreamweaver o al programa con el que estemos conectándonos le digo que me conecto a localhost y le digo que me conecto con usuario del sitio y contrasena del sitio una cosa si lo estoy escribiendo en principio esto parece que sea un poco inseguro porque cualquier persona podría pinchar con botón derecho y ver mi código y ver mi usuario y ver mi contraseña lo cierto es que no si ahora guardo y ejecuto por ejemplo en una página el sitio quiero ejecutar localhost barra myphp barra variables barra base datos barra administrador punto php lo divertido es que si yo pulso botón derecho ver código fuente de la página yo no veo el código php el código php queda oculto al cliente y esto es lo que hace que siempre se puede crackear evidentemente pero es difícil crackear un servidor y esto es lo que hace que php sea un lenguaje muy seguro en el cual puedo escribir usuarios y contraseñas lo que quiera porque todo eso no se va a transmitir al cliente sino que todo eso se queda en el servidor por eso es un lenguaje en el servidor ahora ya tengo una conexión y lo que voy a hacer es empezar a seleccionar y le digo mysql mysql guión bajo select guión bajo db y le digo que selecciono aquella base de datos que se llama mi sitio coma en la conexión ya me he conectado al servidor ahora de todas las bases que hay en el servidor yo quiero solo la base de datos llamada a mi sitio y seguimos mysql guión bajo db bien ahora creamos esta es la parte importante ahora creamos una petición y le digo la petición es igual a mysql guión bajo query y esto es lo divertido y entre comillas ejecuto la sintaxis de php ejecuto la instrucción de perdón de mysql que me permite en este caso seleccionar elementos yo debo saber la sintaxis sql correspondiente no es que sea muy complejo pero hay que aprenderlo lo bueno que tengo es que php myadmin me chiva la sintaxis así que me vuelvo a php myadmin está aquí y le digo en la base de datos mi sitio web si yo quiero vamos a ver si yo quiero examinar contacto y digo quiero examinarlo pues siempre aquí me chiva el código sql correspondiente en este caso el código sql que me permite enlistar los elementos de una tabla se llama select asterisco seleccionarlo todo from contacto de la tabla contacto y le puedo decir limit 030 es decir quiero ver solo los registros del 0 al 30 así que copio pego y ya está por tanto si si debería saber mi sql debería saber sql lenguaje sql pero si no sé puedo usar php myadmin para que me chive el contacto fijémonos seleccionarlo todo asterisco es todo de la tabla contacto y muéstrame solo del registro del 0 al registro 30 o sea que en lugar en todo caso sql es un lenguaje bastante sencillo prácticamente como hablar en inglés bien ya tengo por aquí la petición y ahora voy a usar una estructura de control llamada while que va a decir donde una variable que había acabado yo de crear que se llama fila es igual a mysql guión bajo fetch guión bajo array de la petición para cada uno de los registros le digo dime echo fila matriz y dime quien es atención me voy a phpmyadmin dime quien es el utc utc vamos a ver si esto funciona guardo y está vivo sí sí administrador me ha encontrado no pasa nada así que me voy a myphp variables y en este caso me dice que me falta algo en la línea 19 tengo un error y me dice mysql fetch array me pide algo y esto es porque la conexión no se ha realizado correctamente a la conexión en localhost usuario del sitio contrasena del sitio mi sitio en la conexión vamos a ver aquí lo que voy a hacer es borrar unas cuantas cosas ah sí lo que voy a hacer es eliminar estas comillas si elimino estas comillas y ahora guardo y recargo vamos a eliminar esto el limit me aparece esto a ver si ahora y recargo vamos a ver porque en la línea 17 sí no pasa nada de cierta forma es el error que tenía antes y recargo vamos a comprobar vamos a comprobar que también falla administrador bien así que damos el error vamos a ver donde se encuentra bien el error era tan sencillo como que simplemente la base de datos no se llama mi sitio no se llama sitio web sino que se llama mi sitio web por tanto voy a Dreamweaver y le digo que es mi sitio web y a ver si ahora guardo y ahora recargo y ya tengo aquí cero ¿por qué pone cero? pues porque he pedido la fila UTC y recordemos que la fila UTC era cero por eso lo que voy a hacer ahora es repetir todo este código y bueno voy a encadenar por ejemplo voy a poner encadeno encadeno y encadeno con la fila ya me ha dado de nombre poco luna pero bueno encadeno con la fila nombre y encadeno con la fila mensaje o email recordemos que lo que ponemos dentro de los corchetes tiene que coincidir perfectamente con las cabeceras de las columnas no tiene por qué ser en el mismo orden puedo alterar el orden pero tiene que ser el nombre el mismo mensaje y por último por último encadeno con boletín y por ultimísimo voy a encadenar con una etiqueta BR que lo que va a hacer es forzar a que cuando acabe cada línea haya un salto de línea si ahora guardo y recargo podremos comprobar bien mensaje ¿por qué? porque la variable no es mensaje es text no sé por qué pero he puesto text no quería poner text y como no quería poner text no me tengo que conformar con que ponga text por eso voy a estructura y le digo que cambio cambio el nombre de ese campo no es text quiero que se llame mensaje guardo y ahora recargo y veo como me dice que cero José Vicente el correo este es mi mensaje y sí por tanto lo puedo separar también con con guiones para verlo más claro esta ya es una cuestión de darle formato y si ahora guardo y recargo observo que ya tengo y lo interesante es que tengo por tanto un script tengo ya una página web que lo que hace es ir a la base de datos coger los datos y devolvérmelos comprobamos otra vez además que si voy a insertar y le digo pues en el segundo uno el nombre o en ese segundo el nombre Manuel con email manuel arroba manolo.com ha insertado este es otro mensaje y en el boletín no quiere boletín continúo y cada valor que se inserte en la base de datos cuando yo ejecute el script será devuelto en la pantalla como podemos comprobar lo que obtengo es un script en php que me devuelve el contenido de la base de datos hay una cosa que no estoy haciendo que no es obligatorio pero es una muy buena costumbre que es poner mysql y un bajo close de la conexión en la base de datos lo hace automáticamente pero es bueno que se lo digamos nosotros manualmente cuando acabes cierra y ahora por último en esta pequeña zona de administración lo que voy a hacer es quitar todo esto y meterlo todo dentro de una tabla porque queda un poco desordenado ponerlo así por tanto voy a poner un eco y aquí voy a tener que escribir un poco de html voy a escribir tr cierro tr td cierro td y voy a poner un td para cada uno de los elementos de la página tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 así que 1, 2, 3, 4 y 5 y en medio pongo recordamos en cadeno bien lo voy a rehacer y aquí en medio en cadeno dice que hay un error en principio no hay ningún error ya está 1, 2, 3, 4 y 5 y aquí corto y meto el utc aquí corto y meto el nombre voy a poner el código para verlo mejor nombre aquí corto y pongo el email aquí corto y pongo el mensaje aquí corto y pongo el si quiere boletín o no y por último me cargo esta línea que se ha convertido en un desecho y ya no me sirve realmente para nada recordemos que no puedo arrancar una fila sin haber arrancado una tabla eco table y al finalizar eco table aquí abro una tabla aquí cierro una tabla y aquí creo una fila con columnas para cada uno de los registros voy a decirle que table border igual a 1 va a ser un borde muy feo pero por lo menos se va a ver correctamente y si voy a la vista en división y recargo la página comprobaré como ahora estoy recuperando el contenido de la base de datos y además lo estoy maquetando en una tabla en HTML pero no estoy contento con la estructura de esta base de datos porque yo además sin que el cliente lo sepa yo quiero cada vez que alguien me manda un correo en un formulario yo quiero capturar su IP y quiero capturar su navegador porque y si alguien me escribe alguna barbaridad en un mensaje pues quiero tener una IP para poder luego rastrear a esa persona así que lo primero que necesito evidentemente es ir a mi base de datos y alterar la estructura porque mi base de datos mi tabla ahora mismo no está preparada para almacenar la IP y el navegador y lo que voy a hacer es decir que voy a agregar dos columnas al final de la tabla continúo y esas dos columnas son la IP y el navegador que van a ser las dos de tipo bar chart con una longitud máxima de 255 caracteres vemos como guardo y ahora si me voy a examinar observaré como esas dos columnas IP y navegador que van a añadir evidentemente no tiene nada de contenido los registros que ya tenía pero el caso es que ya existen y ahora por supuesto voy a actualizar voy a hacer una cosa voy a editar el línea voy a poner aquí A y B guardo edito en línea y aquí pongo C y D y guardo claro el script de PHP evidentemente todavía no se ha enterado de estos cambios pero ahora vengo aquí y copio este T y le digo mira también quiero ver la IP y el navegador y si ahora archivo guardo y recargo tengo ya la IP y el navegador me faltaría una una pequeña un pequeño heavy bueno no pasa nada lo pongo aquí pongo TR TR y pongo varios TH uno parece que hay siete uno dos tres cuatro cinco seis siete y digo este es el tiempo este es el nombre este es el email este es el mensaje este es el boletín este es esta es la IP y este es el navegador de esa manera poniendo cabeceras recargando cada columna a que se refiere bien pues lo que vamos a hacer ahora ya tenemos la parte de administración de nuestra base de datos parece que hemos empezado un poco la casa por la ventana lo que vamos a hacer ahora es mediante un script en PHP ser capaces de coger el contenido del formulario e ir metiéndolo dinámicamente en esa tabla de la base de datos y ahora nos queda la parte más interesante que es la parte de diseñar un formulario tal que cuando alguien lo rellene automáticamente se inserte el contenido del formulario en la base de datos por tanto dentro de la carpeta base de datos voy a crear un nuevo archivo llamado formulario este archivo es HTML porque no va a tener nada de PHP y voy a crear un nuevo archivo también llamado procesar procesar formulario .php o lo que quiera .php así que hago doble clic en formulario y dentro del body voy a crear un formulario voy a insertar una tabla no es una manera muy ortodoxa de proceder pero bueno y voy a hacer un formulario de 5 filas y 2 columnas vista en vivo y ahora voy a hacer aquí lo siguiente el TH me lo voy a cargar y voy a poner aquí voy a poner dime tu nombre y aquí un campo de formulario que introduciré a continuación dime tu correo dime tu mensaje por último aquí abajo pondré un botón de enviar por eso ahora aquí lo que hago es insertar un formulario inserto un formulario donde la acción es en base no la acción es en base de datos es procesar formulario el método es post este formulario esa etiqueta de cierre de formulario la paso por supuesto al final de la tabla y ahora todo esto es un formulario y ahora dentro de estas líneas lo que voy a hacer es insertar en tabla no quiero una tabla ¿por qué he dicho tabla? no sé por qué he dicho tabla un campo de texto este campo se llama nombre importante el nombre de los campos para luego identificarlos con PHP nombre así que dime tu correo este campo tiene el name y mail dime tu mensaje tiene el nombre mensaje ¿quieres boletín? en este caso lo que voy a hacer es poner un select o no voy a meter un checkbox vamos a ver un formulario voy a meter una casilla de verificación casilla de verificación llamada boletín ¿valor? sí acepto ahí lo tengo value sí y ya lo tengo por aquí ¿quieres boletín? sí o no bien y ahora vengo aquí y por supuesto inserto un botón de enviar input type de tipo de tipo de tipo submin que está por aquí abajo que es el típico modo donde enviaría tengo por tanto mi formulario preparado si ahora guardo y intento introducir algo veré como me envía a ninguna parte evidentemente porque ahora lo que tengo que hacer es trabajar con el archivo procesarformulario.php ¿y qué va a tener el archivo procesarformulario.php? bueno pues como decía voy a aliminar todo esto porque no me vale para nada y como decía lo que voy a hacer es poner copiar todo este trozo de código de php porque realmente php es siempre igual así que copio pero y voy a ver qué me sirve y qué no me sirve conexión quiero conectar el localhost con usuario del sitio contraseñar del sitio esto se queda igual quiero seleccionar la base de datos llamada mi sitio web en la conexión esto se queda igual petición esto no se queda igual y este eco no voy a hacer ninguna tabla en este caso así que borro esto borro el while y borro el eco y me quedo aquí y lo que quiero hacer ahora no es seleccionar no lo que quiero hacer ahora es introducir cosas ¿cuál es el código SQL de introducir cosas? pues como no lo sé realmente sí que lo sé pero voy a hacer como que no lo sé es insert o es sí, bueno, insert lo que voy a hacer es insertar y digo UTC 1 nombre nombre e-mail e-mail mensaje mensaje boletín es igual a boletín ip es igual a ip y navegador es igual a navegador continuo y este es el código así que lo que voy a hacer es crear código PHP el código PHP es este este de aquí lo copio lo pego creo que me sobra este punto y coma sí y ahora lo que hago es rellenar por tanto todo ese churro ese insert no lo tengo que aprender de memoria si lo aprendo de memoria mejor que mejor desde luego pero si no lo aprendo de memoria PHP Miami me lo llevo así que insertar en mi sitio web en la tabla contacto dentro de las siguientes nombres de columna en lugar de uno voy a insertar voy a insertar error de sintaxis vamos a ver es que esto no lo quiero realmente ah no hay errores de sintaxis perfecto es que esto en principio no hace falta bien voy a borrar todas estas contrabarras ya que no me hacen falta y lo que voy a hacer ahora directamente lo que voy a hacer antes de saltar a la parte de AJAX es vamos a pero decir que quiero la variable post que tiene el índice llamada UTC 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 no 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 en lugar del nombre quiero nombre la variable post llamada nombre en lugar de email quiero la variable post llamada email en lugar de mensaje quiero mensaje en lugar de boletín quiero la variable a ver como se llamaba esta variable llamada boletín que poco original que soy y ahora en lugar de la fecha quiero usar el date U que ya conocemos y ahora voy a ver y date nada negado esto lo voy a hacer en una segunda onda así que ahora si hay suerte y todo ha funcionado bien conocemos los dedos vamos a probarlo y por último por último voy a poner un eco de tu mensaje ha sido enviado vamos a probar esto así que ahora me vengo aquí y en lugar de administrador voy a poner formulario así que formulario .php a ver si no genera ningún error mi php formulario .html no es php dime tu nombre hola dime tu correo adiós dime tu mensaje mensaje y quieres boletín sí envío tu mensaje ha sido enviado vamos ahora a php y vamos a ver si el mensaje se ha enviado correctamente si ahora voy a examinar comprobaré como tengo el utc que se ha colocado automáticamente hola adiós mensaje sí e ip y si ahora voy al navegador será mi administrador perdón comprobaré como al recargar tengo ya el mensaje que acabo de enviar por tanto ya soy capaz de tomar elementos de un formulario procesarlos con php y guardarlos dentro de una base de datos para luego con un script de administrador tener constancia de quien me ha enviado mensajes a mi sitio web dos trucos para finalizar el ejercicio es que se puede averiguar fácilmente la ip y el navegador del usuario que nos está visitando si en lugar de poner ip pongo en este caso voy a hacer lo siguiente voy a poner primero ip es igual a get en coger la variable de entorno y la variable de entorno es remote y un bajo a ddr remote address dirección remota y aquí pongo ip en navegador lo que voy a hacer es poner lo siguiente navegador es igual a la variable de servidor y de todas las variables de servidor voy a poner el user agent el user agent es el agente es el navegador que tiene el usuario que está haciendo esta conexión y aquí pongo por tanto navegador bien pues si hago esto aquí lo que voy a hacer es poner una arroba ya que esta ip esta asignación a veces lo que hace es producir una advertencia una advertencia de hey cuidado esto puede fallar yo no quiero que la gente en la pantalla vea hey cuidado esto puede fallar por tanto lo que hago con la arroba es si puede fallar no me lo digas tú ejecútalo y sea lo que sea y si falla pues oye se siente así que archivo guarda y si ahora proceso el formulario ahora esto va a ser muy divertido porque digo dime tu nombre pues por ejemplo enrique dime tu correo enrique arroba martinez punto com mensaje te escribo un mensaje y quiero el boletín de noticias así que le voy a enviar tu mensaje ha sido enviado pero cuando voy a la a la página a la base de datos o bien cuando voy directamente al administrador cuando digo oye yo no quiero verlo en la base de datos yo quiero verlo en la página web que es lo interesante administrador lo que obtengo es enrique la dirección el mensaje si quiere boletín o no y sobre todo lo importante la IP desde la cual se ha enviado el mensaje en este caso es 126.001 porque lo he enviado yo mismo desde mi ordenador y el navegador con el sistema operativo y con todo y con la versión del navegador que tenía porque hay veces que por ejemplo hacemos algo que no se ve bien desde un navegador concreto y viene bien saber que te ha enviado el mensaje que navegador tenía para responderle y decirle oye no es que como así todo es ese navegador pues tienes este tipo de problema oye o simplemente para recuperar información de quien te está enviando ese mensaje para que no dé el error de si no si por ejemplo vengo aquí y le digo que bo aquí vengo atrás y le digo que no quiero boletín lo que hago es enviar y da un error una noticia ¿por qué? porque si no envío la variable boletín la variable boletín no existe por eso lo que hago es ir al script php y escribo lo siguiente para eso hemos aprendido nuestra estructura de control if y le digo si pone algo aquí dentro ejecuto este código y le digo si no en php poner no es poner admiración si no is set la variable post llamada boletín si no está puesta en ese caso post boletín es igual a no y si está puesta no ejecuta este código por tanto con este sencillo trozo de código si ahora voy a la página web y le digo que no quiero boletín ya no me da ese error y no solo no me da ese error sino que ahora al tal lo que hace es no rellenarlo como un vacío sino asignable la variable igual a no vamos a trabajar con animaciones de CSS3 y para eso vamos a crear un nuevo archivo HTML hay que decir que las animaciones de CSS3 cuesta un poco de crear al principio vamos a hacer una demostración inicial primero de como funciona y a continuación aplicaremos lo que hemos aprendido de animaciones para hacer un slide para hacer un pasafotos de imágenes por tanto vamos a dentro de head crear un estilo así que creamos un estilo de tipo texto CSS cerramos el estilo y vamos a hacer lo siguiente dentro del body creo lo que quiera porque cualquier cosa se puede animar el ejemplo más sencillo es animar un div así que animo un div pero insisto no es que solo se puede animar div se puede animar cualquier cosa y pongo aquí hola si lo previsualizo veo aquí en la vista en vivo que tengo mi div hola y ahora a mi div lo que hago es darle un poco de estilo aquí lo tenemos y digo lo siguiente el div tendrá por ejemplo un width de 100 píxeles un height de 100 píxeles y un background color rojo si hacemos así comprobamos como ahora tengo un div bien pues lo que vamos a hacer ahora es simplemente decirle que queremos hacer una animación y para eso decimos animation ojo que animation es una es una etiqueta de las últimas en crearse por tanto requiere bastante compatibilidad de momento voy a decir animation el nombre de la animación voy a decir paseo hago una animación que se llama paseo y lo que va a durar la animación por ejemplo 5 segundos insisto que vamos a tener que especificar por ejemplo webkit animation aquí evidentemente me faltan dos puntos y mod paseo mod animation paseo bien ahora fuera de esta llave y es un poco lo raro tengo que hacer lo siguiente voy a trabajar con webkit voy a trabajar desarrollando para webkit tengo que hacer arroba webkit porque voy a probarlo en el navegador webkit y keyframes los fotogramas los fotogramas de que animación porque en una web normalmente con termina animación ya vale pero puedo tener muchas animaciones a la vez por tanto te voy a decir que me estoy refiriendo a paseo y ahora abro y cierro llaves eso es un poco raro pero es así porque para hacer una animación aquí la llamo y fuera la defino y para definir una animación lo que tengo que hacer es especificar de esos cinco segundos que pasa en cada porcentaje del tiempo vamos a hacer una primera animación muy sencilla y decimos que en 0% ocurre esto y en 100% ocurre esto ocurre eso ¿qué es? pues voy a decirle aquí por ejemplo que el position es absolute y le voy a decir webkit transform translate 0 píxeles coma 0 píxeles es decir al principio de la animación está parado pero en el 100% se mueve 200 píxeles en X ¿qué hace esto? lo que hacemos es animar ese cuadro con lo que hemos dicho prácticamente cualquier propiedad que sea numérica se puede animar esto quiere decir que si yo ahora aquí digo y además el background color es blue mientras que el background color al final es red lo que tengo lo que tengo es una animación en la que no solo animo la posición sino que animo también el color es decir prácticamente cualquier propiedad siempre que en esencia sea numérica se puede animar y otra cosa muy divertida pero vamos complicando un poco el ejercicio una cosa muy divertida es que por supuesto no solo estamos bloqueados a 0 y 100 sino que podemos poner tantos pasos como queramos así que por ejemplo yo voy a copiar esto y voy a decirle que esto ocurre en 25 porque en 50 quiero que esto se mueva hasta 200 por 200 en 75 quiero que se mueva hasta 0 coma 200 y al principio vuelva a 0 0 si lo vemos 25 50 75 y 100 que es igual a 0 es decir se puede animar cualquier cosa más cosas que podemos animar por ejemplo podemos animar también translate 0 0 rotate voy a poner código rotate de 0 grados pues ahora digo bueno pues al principio es 0 grados pero luego quiero que rote 45 grados y luego quiero que rote hasta 60 grados y luego quiero que rote hasta 120 grados y luego quiero que rote hasta 0 y si ahora vemos la animación comprobaremos como rota hasta los grados que le hemos dicho otra cosa quizás va un poco rápido ahora porque le hemos dicho arriba que dure 5 segundos pero si en lugar de 5 segundos le decimos que dure 25 segundos lo que hace automáticamente es redimensionar las claves para que dure lo que le hemos dicho por tanto es un poco quizás difícil de pensar porque no hay que pensarlo en claves absolutas sino claves relativas relativas al porcentaje de aquello que dura lo bueno es que luego la animación la estiras como si fuera chicle porque le dices cuánto debe durar la animación y se rehace automáticamente todas las claves a continuación voy a ir a internet voy a ir a google y voy a buscar una galería de imágenes que me guste y lo que voy a hacer es integrarla dentro de mi página así que digo bueno hay varios tipos de galería evidentemente podría poner flash gallery pero las realidades de flash luego son difíciles de insertar difíciles de integrar por tanto yo lo que voy a hacer es poner o javascript gallery o jquery gallery así que javascript gallery javascript image gallery y voy a encontrar mira por ejemplo estas páginas son muy interesantes porque te dicen las 33 galerías más bonitas de flash y javascript las de flash evidentemente las voy a pasar y tienes por ejemplo digamos este tipo de galerías que tienen los iconos bajo y la de arriba que son incluso mejores que las que vienen integradas con dreamweaver vamos a ver más bueno las de sprites las de sprites que están integradas en dreamweaver slide viewer en lugar de iconos te muestran numeritos esto te muestran los iconos en la parte izquierda bien pues vamos a vamos a lightpipe photoplayer vamos a la primera la primera me ha gustado bastante así que photogalery vamos a ver si esto se encuentra en perfecto con mutus javascript library no tenemos porque saber manejar mutus y sabemos mejor pero no es obligatorio por lo que ahora lo que vamos a hacer es ir a descargar download así que descargamos 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 no está aquí se ve que no estaba en la página correcta aquí demo download vamos a descargarlo eros photo gallery lo descargamos por ejemplo el escritorio y vamos a destriparlo edus photo gallery ahora vamos al escritorio lo descomprimimos seguro que trae algunos archivos de ejemplo y le echamos un vistazo bien en este caso lo que tenemos que hacer es conseguir integrar todos estos elementos dentro de nuestra página cuidado porque en este caso esta página contiene un index.php así que no es solo una galería que está usando javascript para el tipo de galería sino que está usando php para mover la galería vamos a comprobar si realmente está usando algo de php que lo más probable es que sí y sí efectivamente está usando php bien para esto entonces lo que tengo que hacer bueno es o convertir mi servidor en un servidor de desarrollo con php que si ya no sabemos php puede ser un poco rollo o buscar otra galería o voy a buscar otra voy a bajar varias vamos a ver por ejemplo esta jquery slide viewer bien en este caso esta parece bastante más sencilla de usar porque simplemente nos dice como usarla como integrarla así que download slide viewer vaya ya está esto es bien y esta parece más sencilla vamos a verlo esto nos dice que para usarla nuestra lista de nuestro div debe tener la clase svw por tanto y que debemos integrar los scripts de jquery bueno aquí tenemos una que nos indica cómo es vale pues lo que vamos a hacer es descargar slide viewer dos y hago lo siguiente jquery slide viewer ahora necesito descargarme jquery ¿dónde está jquery? bueno pues jquery requiere jquery 141 y eSync 1.2 por tanto lo que voy a hacer es descargarmelos guardar enlace me descargo el de producción lo pasaba me guardo la página como ya lo tenía ya por ahí pero bueno lo voy a volver a guardar galería 2 jquery y ahora lo que hago es que me guardo jquery ySync plugin descargamos guardamos y ya tenemos los tres componentes principales pues que esto lo veo muy difícil y lo otro pero es que hay un poco sencillito pero ese no ese no mola tú dices este vamos a ver si ahora voy a código voy a ponerme por aquí y digo insertar spray y vamos a ver dónde estaba barra de menús pareras en fichas no acordeón no sería un widget entonces tiene que ser un widget y hacemos esto ¿y el acordeón qué era? el acordeón es aquello eso entonces por ejemplo tienes el jquery cycle o el jquery print y foto es como widget de tilinguiver sí que los tienes aceptamos y si hacemos así cuidado es que ahora toda la galería no pasa nada quito esto y quito este estilo veamos con los cuantos estilos div y así lo desactivo ya me voy a diseño y tengo ahí mi galería de si le digo que lo guardo guardar como equipo escritorio galería tres test me guardo todo eso de tal manera que cuando publico salen las galerías pero claro esto es demasiado fácil pero ¿y el acordeón eran las que iban pasando? no el acordeón es esto el acordeón mira lo voy a integrar el acordeón está de spray y el acordeón de spray y es esto que guay vale voy a guardar vista esto es el acordeón el que cuando pincho aquí hace plato y puedo meter más ya ¿sabes? entonces vamos a abrir tu página para ver este trozo díclas díclas